Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de tu canal tu ganancia al día antes de comenzar quiero agradecer a las 3900 personas suscritas al canal muchas gracias a todos por unirse por seguir apoyando y por seguir impulsando esta pequeña comunidad de ganar dinero por internet también quiero recordarte que si aún no estás suscrito te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que estés al tanto de todo lo nuevo que estoy subiendo al canal y si también gustas por qué no te invito a que me dejes un like quiero recordarles a todos que he subido estos dos últimos contenidos al canal unas estrategias interesantes, un video muy interesante sobre el liquid swap de Binance para que lo vayan a ver, para que lo vayan a chequear así como los demás contenidos que he subido en los últimos días así aunque no haya habido mucha cantidad de videos últimamente los contenidos que están aquí la verdad es que son de mucha utilidad también les hago el recordatorio a que si quieren únanse a las redes sociales del canal grupo oficial en Facebook, cuenta en Twitter, cuenta en Instagram y los dos grupos en Telegram pero, pero, en esta oportunidad quiero hacerle mención especial a un nuevo lanzamiento que he hecho y es que he creado mi canal en Telegram únicamente para compartirles informaciones a todos ustedes por ejemplo, como los videos que voy subiendo y para que aquellos que no les interesa estar en el grupo puedan participar de acá y puedan tener la información al instante de cualquier cosa que yo voy realizando por ejemplo, una de las informaciones que he publicado últimamente es un sorteo que estamos organizando en Cronovit de 30 dólares en Bitcoin y un Waves para aquellas personas que compren 1500 KNB o más a través del exchange de Waves y de esa forma estarás participando tengan en cuenta que también aprovecho para compartirles que tenemos activo la preventa de Cronovit hasta el día 25 de diciembre del año 2020 cada Cronovit está saliendo a 0,04 centavos de dólar puedes comprar mínimos 10 Cronovit hasta máximo 100 mil y te vamos a estar otorgando un bono si compras más de 100, más de 200 y hasta más así que está excelente la oferta y con eso estás colaborando con el proyecto para que llevemos a cabo todas las donaciones posibles que tenemos planteadas como la que va a ocurrir próximamente en Chile así como también implementación y distintas cuestiones que queremos implementar para el proyecto y hace falta dinero para poder realizarla así que bueno, ya una vez haciendo esa pequeña publicidad disculpenme la molestia ahora sí, vamos con el video en cuestión del día de hoy bueno amigos, en esta oportunidad quiero compartirles un nuevo airdrop organizado por la gente de CoinMarketCap en esta oportunidad vamos a estar participando del airdrop de Sandbox pero va a ser de una forma diferente a la que ya conocemos vamos a tener que responder unas cuantas preguntas como las que ya conocemos del quiz pero aparte de ello vamos a tener que realizar un paso adicional que sería un registro pero pero quédate hasta el final del video para que puedas conocer como es que vamos a realizar ese paso extra que nos están pidiendo en general comenzamos entonces informándoles que CoinMarketCap está organizando esta promoción para poder participar en primer lugar debes de tener cuenta dentro de este exchange y para ello entonces será necesario que te crees una para hacerlo tienes que hacer clic en el botón Sync Up y eso te va a redirigir a un formulario como el que estás viendo en pantalla tú simplemente colocas correo electrónico y contraseña y resuelves el captcha y ya de esa manera tendrás tu cuenta registrada dentro de CoinMarketCap lo siguiente que vas a tener que hacer es puedes muy bien dirigirte al apartado products eliges la opción earn y ya eso te dirige propiamente a la sección de learn and earn otra forma es dirigiéndote desde el enlace que te voy a estar dejando en la descripción o en el comentario fijado de este video eso entonces te va a llevar a una página como esta pero antes de poder empezar a responder las preguntas correspondientes al quiz les informo que este airdrop está limitado a tan solo 40.000 usuarios en total van a estar distribuyendo un grupo de recompensa de 400.000 dólares en SAN lo que equivale a unos 10 millones aproximadamente y serán distribuidos 250 SAN por usuario por tanto solo como les dije está limitado a 40.000 participantes ¿cuánto equivalen esos 250 SAN que nos estamos ganando? pues es un total de 12 dólares con 64 centavos al precio que tiene actualmente la moneda que es de unos 5 centavos de dólar tengan en cuenta que el precio que vemos en pantalla puede variar así que en caso de cuando nos distribuyan la moneda puede bajar, puede subir y dependerá de cómo esté fluctuando esta moneda la podemos encontrar si hacemos clic en Market Pairs en Exchange como el de Binance como vamos a ver en pantalla así como el de Bibkex o muchísimos otros más tengan en cuenta que vamos a recibir el pago de esta moneda dentro de Binance para aquellos que han realizado los airdrops de CoinMarketCap saben muy bien que nos piden un pequeño dato correspondiente a una cuenta en Binance y nos llega directamente ese pago a esa cuenta entonces para poder participar lo primero que vamos a tener que hacer es darle aquí al botoncito que dice Get Started y eso nos redirige a la serie de videos que tenemos que ver para poder contestar luego un cuestionario con unas preguntas pero como nosotros nos vamos a enrollar con eso simplemente van a tener que colocar las respuestas que yo les voy a estar compartiendo para facilitarles la tarea para ello entonces vamos a desplazarnos hasta el final de la página y le vamos a hacer clic al botoncito que dice Take the Quiz eso entonces nos lleva a un formulario como este le vamos a hacer clic en el botón que dice Next aquí vamos a resolver el captcha y le damos a Next lo primero es aceptar los términos y condiciones de CoinMarketCap y lo primero que nos solicitan es el email con el que nos hemos registrado en CoinMarketCap una vez proporcionado el email vamos a tener que colocar nuestro dígito de 8 números del ID de Binance primero para poder obtenerlo vas a tener que crearte una cuenta dentro de Binance si no sabes cómo crearte una cuenta te voy a estar dejando un enlace en la descripción o en el comentario fijado de este vídeo para que tú directamente accedas y vas a tener que rellenar un formulario que vas a colocar correo electrónico y contraseña y de esa forma podrás crearte una cuenta dentro de Binance es importante que antes de obtener y participar dentro del ABROP tengas la cuenta verificada para poder verificarla vas a tener que completar un sencillo y simple KIC que para poder acceder a él vas a tener que hacer clic acá y vas a hacer clic en identificación en ese apartado vas a tener que colocar tu cédula o documento nacional de identidad y luego Binance procederá a pedirte una selfie de tu rostro ten seguridad que Binance es el mejor exchange del mundo no corres ningún riesgo así que puedes colocar tu documento sin ningún problema ya una vez que te hayas verificado ahora sí vas a tener que dirigirte a este apartado haces clic acá y eso te redirige a una página como esta el código que vas a tener que colocar es el siguiente este que ves acá que está justo al lado del ID de usuario nosotros lo vamos a copiar y lo vamos a pegar hacemos clic en Next y la primera pregunta que nos solicitan que cuál es el valor supply de los Sound Tokens para poder conseguir la respuesta simplemente hagamos clic acá y eso nos redirige al precio de la moneda la respuesta correspondiente a esta pregunta es esta la que dice 3000 millones de Sound copiamos tal cual está en la pantalla y lo vamos a tener que pegar acá tal cual como sale le vamos a dar a Next y continuamos entonces la primera pregunta que nos solicitan la respuesta correspondiente a esta pregunta que ustedes van a tener que colocar es la que dice Ethereum para la segunda pregunta la respuesta será la que comienza por Play Games para la tercera pregunta tenemos que colocar como respuesta la que dice Stablecoin para la cuarta pregunta la respuesta que vamos a tener que colocar es la que dice BoxEdit para esta pregunta lo que vamos a tener que colocar como respuesta es la que dice All of Above para la última pregunta la respuesta será la que dice All of the Above finalmente tenemos que colocar como respuesta la respuesta que dice Integrate Temp y finalmente con esa forma hemos completado el quiz pero vamos a tener que simplemente resolver un captcha y ahora vamos a seguir con lo que sería el paso adicional que nos están solicitando para ello vamos a tener que desplazarnos hasta el final de la página y vamos a tener que prestar atención a la lexon for que dice únete a nuestra comunidad y vamos a tener que hacer clic en el botón que dice crear una cuenta aquí simplemente vamos a seguir los pasos que nos solicita CoinMarketCap hacemos clic en crear una cuenta y lo siguiente que nos solicitarán es seleccionar uno de estas formas para poder registrarnos para que no se complique mucho la vida vamos a hacerlo con Google y aquí vamos a tener que elegir alguna de las cuentas que tengamos disponible hacemos clic y lo siguiente que tenemos que hacer es darle a donde dice Aceptar de esa forma lo siguiente que nos van a estar solicitando es crear un código PIN de entre 4 a 6 dígitos pueden ser números que ustedes pueden crear originalmente una vez que nosotros lo creemos vamos a tener que confirmarlo y le vamos a dar a crear Wallet una vez que hemos creado el código PIN ya sale que la wallet ha sido creada nos van a redirigir a sandbox y lo siguiente ya una vez que hemos completado el registro nos sale acá nuestro correo electrónico y nos van a pedir que nos creemos un nombre de usuario una vez creado el nombre de usuario simplemente le vamos a dar a continuar y lo que ocurre es que directamente nos redirige a la página principal de Learn and Enter eso que significa que hemos completado acá habilidad el airdrop pero un asunto muy importante vamos a tener que chequear nuestro correo electrónico para ver si nos han enviado un enlace de validación como ustedes mismos pueden estar viendo en pantalla podemos ver que nos ha llegado el correo que les mencionaba para entonces poder validar la cuenta lo que tenemos que hacer es dar clic al botoncito que dice login y ya de esa forma es que podremos tener la cuenta autenticada ya con eso estamos participando sin ningún inconveniente y solo tenemos que esperar hasta un plazo de dos semanas luego de que finalice el airdrop o que se terminen las 40.000 plazas disponibles para entonces poder estar recibiendo dentro de nuestra cuenta de Binance las monedas SAND que nos están prometiendo y bueno amigos eso sería todo por este video muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final espero que te haya gustado y nos vemos en una próxima con más opciones de ganar dinero por internet hasta la próxima hasta la próxima